De acuerdo a estudios realizados, los jóvenes son la población con más posibilidad de contagiarse del VIH-SIDA, tal y como lo explica el Dr. Juan Pablo Matos, especialista en salud social y reproductiva y promoción y prevención de la salud. Este martes impartió un taller sobre el tema en la Casa de la Juventud en esta ciudad. Tomando en cuenta el mundo, vamos a hablar del tema del mundo VIH-SIDA, ha sido una de las enfermedades o transmisiones sexuales que le ha dado la vuelta al mundo y en República Dominicana la tasa es bastante elevada. No tengo un número tangible ahora mismo, pero es bastante elevada y es por hecho que tanto el Ministerio de la Juventud como CONAVICIDA han levantado esfuerzos para poder trabajar este tema. Desde los 15 años, podríamos decir, hasta los 24, 25, las edades donde se ve la mayor cantidad de infectados. De acuerdo con el especialista, hay varios factores que influyen en el contagio, entre ellos la ignorancia sobre el tema, por ello la iniciativa de impartir el taller en cada municipio del país. La falta de información, la falta de acceso tanto a servicios como a métodos anticonceptivos y o informaciones sobre cómo prevenir las ITS. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.